Si con un grupo se han encerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y a ganar un buen cuarto Si con un grupo se han encerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Qué yo tan cerca del trato Yo siento un reto Yo siento un reto Yo siento un reto Yo siento un reto ¡Vaya! ¡Vaya! Me gusta mi pena, es un pacto, disfruta y solo siente el impacto Es un boom que te quema, es el cuerpo que se quema Tranquila que no creo, no tengo datos Y siempre que me va a dejar a mí No importa lo que miras, no confundir Y siempre que me va a dejar a mí No importa lo que miras, somos la paz Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y agradamos el cuarto, cinco, uno, voy a hacer el trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Es un boom que te quema, es el otro rato Pero hace 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 otro rato Y así, muy lento, y así, muy lento, y así, muy lento Pobo así, a fin, laarnción, laarnción, laarnción Pobo aquí, de un orquízo, de un ombro, de un ombro ¡Motro aplauso!